Bueno, estamos a punto de empezar, estamos en el día previo, así que es un día bastante movido para dejar todo el stand y la muestra estática fija y, por supuesto, las presentaciones previstas como todos los años, correspondientes a las novedades de la editorial, de Unirio Editora. Por supuesto, mañana es la inauguración, de miércoles a domingo nos van a poder encontrar en el stand de Unirio Editora con todas las novedades y las producciones propias de la editorial y con las producciones de más de 50 editoriales, pequeñas editoriales, editoriales emergentes y editoriales también con gran trayectoria que vienen a sumar y enriquecer nuestra propuesta en el stand de Unirio. También este año tenemos algunas presentaciones de novedades editoriales, a destacar, por supuesto, es la presencia de Margaret Aberbach, que va a venir a presentar el libro Demasiada Luz. La van a acompañar en esta presentación Elena Berruti y Anaí Askinescher, eso va a ser el viernes a las 19 horas, en la Sala Pinto. También vamos a tener la presentación de una querida antología de Betty Medina Cabral, llamada Leona de Sal. Ahí van a estar presentándolo las antólogas, que son también la profe L. Berruti, Cami Vázquez y Rocío Sánchez. Tenemos la presentación de Alvores, el día sábado a las 10 de la mañana, que son piezas musicales de piano, a cargo de Matías Targueta. Tenemos la presentación, viene al comienzo, del libro sobre autismo, un hermoso y muy querido libro. Va a estar María Laura de la Barrera, que es la compiladora del libro, junto a familiares que la van a estar acompañando en la presentación. Y también vamos a estar desde Unirío participando en una convención de circo, pedagogía e investigación, donde van a presentar uno de nuestros libros, Prácticas Corporales Juveniles, junto a otros libros de otras editoriales y otras propuestas que tienen. Así que bueno, está bastante variadita la propuesta de Unirío, y también nos sumamos, por supuesto, a las diversas propuestas que hay desde las otras editoriales y desde la Subsecretaría de Cultura. Es un programa súper diverso, así que bueno, preparados y preparadas para estar habitando la Feria del Libro. Como siempre, como todos los años, hay mucha expectativa. Es una actividad muy querida, muy representativa para toda la ciudad y por supuesto para la universidad. Sí, sí, muchas expectativas. Además, este año sería como la feria ya casi fuera, o sea, ya fuera de pandemia, donde van a estar habitándola también las escuelas, que el año pasado eso no sucedió. Así que bueno, eso es muy interesante, poder acercar a los jóvenes al mundo del libro, al mundo editorial, a las lecturas, a las diversas voces. Así que bueno, ese es un punto que nos tiene como súper ahí, digamos, con muchas expectativas. Y sí, sí, muy contentos de hacer la primera feria fuera de pandemia.